el siguiente segmento tiene contenido o opinión Muy bien, seis con veintinueve en la mañana, gracias, gracias Dios despague por la generosa sintonía, estamos transmitiendo por Facebook Live. Saluda a todos los que poco a poco se van eh se van sumando a nuestra transmisión. Gracias por la gentileza, por ahí vi que doña Rebeca Paladines le enviaba un saludo a su primo, creo, a su hermano Huguito, así que le nos subamos ese saludo, ¿Ah? ¿Qué más tenemos por acá? Buenos días, buenos días, qué gusto. Gracias a todos los saludos que estamos recibiendo. Nos escriben desde múltiples sectores, ¿Ah? Les estaba leyendo alguien desde la joya de los hachas al inicio de la transmisión. También en la Amazonía, gracias a esta posibilidad virtual que tenemos de llegar a ustedes. Por eso es que uno eh uno se preocupa, ¿No? Yo yo me preocupo y sé que ustedes se preocupan cuando hay algún eh cuando hay algún problema con la con la transmisión de Facebook Live. Me escribe Antonio Agila y me dice que Manaví sigue sigue con problemas en la señal. Alerto a nuestro equipo técnico porque me decían que ya estábamos en Manaví, pero me reporta Antonio Agila que en toda la semana no hemos podido salir en Manaví a través de ochenta y ocho punto cinco FM Estéreo, así que de todas maneras tengan la gentileza de revisar ochenta y ocho punto cinco a los Manavitas. Desde Machal en la provincia del Oro, Jesús, ¿Cómo le va? Qué gusto, bienvenido. Don Iván Sarango, siempre desde Milán, Italia. Por acá también tenemos un mensaje de Miguel Santana desde Minneapolis, Estados Unidos. Qué barbaridad, Marco Carrillo desde Balsapamba. Le cuento Marco que siempre paso por allá. Yo cuando voy a a la costa, cuando voy a Guayaquil, suelo utilizar la carretera que enlaza las provincias de Pichincha con Tunguragua, Bolívar, Los Ríos y Guayas. O sea, me voy por Ambato Guaranda, Ambato Guaranda que es un paisaje pero espectacular, de verdad. Si ustedes no han tenido la oportunidad de de viajar por esa carretera. Y obviamente si el cielo está despejado, si estamos en verano, ustedes van durante la mayor parte del viaje a estar acompañados de un paisaje espectacular, espectacular en la carretera entre Ambato y Guaranda. Y pasan Guaranda, siguen pues por la carretera, pasan Chimbo, pasan San Miguel de Bolívar y empiezan pues a bajar la cordillera, pasan por las 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 guardias ya van ingresando en la bajada, ¿No? Ahí también van a encontrar un paisaje espectacular, es como que estuvieran encima de las nubes, ¿Ah? Una cosa de locos, hermoso, hermoso. Y llegan hasta Balsapamba, donde tienen un balneario también impresionante, un balneario que puede ser la envidia de cualquier cantón, tiene piscina de olas, tiene tiene toboganes, obviamente con con el tema de la pandemia ha estado cerrado el balneario, pero hemos pasado por Balsapamba, así que le envío un abrazo pues hasta hasta ya, ¿No? Y claro, pasamos por Montalvo ahorita, nos dice hay que pasar por Montalvo, claro, pasamos por Montalvo, pero no no he ingresado a Montalvo, ¿No? Paso paso por el paso lateral, como como se dice, ¿No? Sin ingresar al cantón Montalvo. Yo he tenido un buen amigo en el cantón Montalvo que llegó a ser alcalde, el licenciado Ángel Arazo Galeas, que fue mi colega, compañero periodista, y amigo, en Radio Carrusel de Guayaquil, cuando trabajaba allá, ¿No? Tranquilo, don Marcelo, ah, tranquilo, no se preocupe. Doña Jenny Ríos nos escribe desde Cuenca, desde Saquisilí, provincia de Cotopaxi, don Edison Isa. Sí, efectivamente, Jaime Mendoza nos confirma que no estamos aún con la señal de ochenta y ocho punto cinco, habilitada en Manaví, así que alerto a nuestro equipo, ¿No? Sobre esto, don Rubén Darío nos escribe desde Manta, provincia de Manaví, muchas gracias, desde Quinindé, Mayren Mantilla también nos escribe, saludos a la provincia de Esmeraldas, desde Bahía de Caráquez, miren ustedes, añísimos que no voy a Bahía, don Vladimir Villagán, desde Sucué, Morona, Santiago, qué barbaridad, a la Amazonía llegamos, con la generosa sintonía de Antonio Cárdenas, también saludamos a don Nicolás Río Frío, saludos por favor a Jaimito del Cartero, tenga la gentileza, mi querido Nicolás, don Wilmer Caraguay desde New Jersey, saludos desde Otavalo, Luis Alberto Arias, a mi tierra linda, mi querida tierra, Ambato, saludos a David Viera, también por acá nos escriben desde la cuenta Acua SG, saludos desde Ambato, gracias, gracias también saludos desde Atuntaki, don William Macías desde Houston, Texas, abrazos, abrazos, muchas gracias, bueno, sección saludos en esta primera parte, don Wilmer Alba desde Ambato, saludos a mi tierra, mi tierra linda, a la tierra hermosa, muchas gracias, ah no, ya me dicen, estamos en Manaví, gracias Néstor, gracias, Néstor Romero, querido amigo, Néstor Romero, me reporta que estamos al aire en Porto Viejo, 88.5, 88.5 FM Estéreo en la ciudad de Porto Viejo, 88.5, también en Manta, me dice que ya estamos al aire, me reporta don Néstor que reside allá en Porto Viejo, hincha de la capira, creo que es don Néstor, al menos vive cerca del estadio, muy bien querido Néstor, gracias por ese reporte, muy amable, gracias a la doctora María Eugenia Molina, muy amable, Susanita Naranjo, que siempre nos provee de información petrolera, ya vamos a ver cómo amaneció el comportamiento del precio del petróleo del día de hoy, vamos a dar cuenta de aquello, bueno, entremos en materia, ayer en nuestro portal www.primeraplana.com.es publicamos, creo yo, creemos nosotros con el equipo nuestro, creemos que esa era la visión correcta, ayer se presentaron las cifras del estado del empleo, del subempleo y de desempleo en el Ecuador, y me da la impresión que se pretende resaltar lo positivo y no reconocer que hay un problema social, y el problema social es que cinco millones de ecuatorianos, cinco millones de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, cinco millones de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, ese es el problema de fondo, aquí lamentablemente se ha pretendido maquillar las cosas, y presentar al país como un gran logro, ¿no? Como que hay, que este es el síntoma de la recuperación económica, que está experimentando el Ecuador, lo cual no es así. Cinco millones de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, y esta visión que la manejamos en primera plana, debo destacar que también la manejaron en el portal Primicias, en Primicias se publicó cinco de cada diez personas con empleo están en informalidad, ese es el tema de fondo, amable audiencia, esa es la discusión que tiene que mantener el país, y sobre esto nos tienen que hablar los candidatos a la presidencia de la república, sobre esto, más que las discusiones políticas, qué sé yo, o las broncas que pueden tener. La sociedad ecuatoriana, quienes hacemos el periodismo, periodismo crítico, que procuramos obviamente argumentarlo, estamos en la obligación de exigir que los candidatos a la presidencia de la república, aquellos que quieren llegar a Carondelet el próximo veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno, le digan a los ecuatorianos cómo enfrentamos esta situación crítica, cinco de cada diez personas con empleo están en informalidad, publicado por Primicias, casi cinco millones de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, publicamos justamente nosotros en primera plana. Lamentablemente digo, no es o no ha sido la misma lógica respecto de la emisión de la información, por ejemplo acá hay un titular, para los colegas del diario La Hora, el titular o la visión era otra, el empleo mejora pero sigue lejos de los niveles prepandemia, es la visión de, la visión editorial del mencionado periódico. Diario El Comercio también da cuenta que hay una recuperación moderada del empleo formal en septiembre del dos mil veinte, la visión del comercio, respetuosa aunque uno no necesariamente, uno necesariamente comparte esa visión. Veamos otro titular, vamos viendo algunos titulares sobre la situación del empleo. Estamos buscando más titulares, no encuentro la nota del universo, vamos a ver si la encuentro en otra sección de el universo. Claro, en el universo en cambio, desempleo bajó del trece coma tres por ciento al seis coma seis por ciento comparando junio con septiembre, informe Línex. Ahora, eso también me llama la atención. Perdónenme la ignorancia, pero yo entiendo que las comparaciones se hacen con base en el mismo periodo del año anterior, al menos es lo que dentro de mi modesto saber entender se aplica siempre. Incluso cuando se hace una comparación del índice inflacionario, la inflación creció con base al mismo periodo del año anterior, el desempleo bajó o aumentó o se mantuvo igual respecto del mismo periodo del año anterior. Acá se hace una comparación entre meses que son totalmente diferentes y creo que no cabe. Así lo publicaron los colegas del universo. Veamos cómo publicaron los colegas del telégrafo, a ver si encuentro la nota de el telégrafo. Igual, índice de desempleo disminuyó del trece coma tres por ciento a un seis punto seis por ciento según el índice. Yo respeto las visiones editoriales, simplemente traigo a colación el hecho de que me parece a mí que no se puede pretender tapar el sol con un dedo. Me van a disculpar, pero hay una realidad económica en el Ecuador. Si no me creen, si creen que es una suerte de venta de humo, salgan a las calles y vean lo que pasa en las esquinas, se vayan tan lejos, salgan a las calles y encuentren justamente el panorama que uno ve en cada esquina. Y no son solamente extranjeros, no son solamente venezolanos, son ecuatorianos que perdieron su trabajo o son ecuatorianos que han logrado, no han logrado una activación económica fruto de la pandemia, que la pandemia creo que nos terminó de complicar a todos, a todos. Aquí no me parece que hay un ecuatoriano que se haya salvado de algún efecto directo o indirecto, en una o en otra medida. Esos son los temas de fondo. Y perdónenme, creo que las cosas hay que decirlas. Yo difiero totalmente con el hecho de que el titular sea la reducción del índice de desempleo. Para nosotros, el titular es que casi cinco millones de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, o como publicaron los colegas de primicias, cinco de cada diez personas con empleo están en informalidad. Creo que esa es la visión periodística dentro de la criticidad que tiene que tener justamente el periodismo. Sé que ayer incluso, ayer tuve la oportunidad de compartir un panel en la fraterna Radio Pichinche Universal en horas de la tarde, con el colega periodista Jan Cano, que fue de alguna forma criticado por el pecado de haber hecho una pregunta, inmediatamente lo estigmatizaron porque trabaja en la revista Criterios. E hizo preguntas que creo no le gustaron a las autoridades, y ahí alguna autoridad se molestó por esa pregunta. O sea, ¿de qué estamos hablando? De verdad que se enojan cuando se les hacen las preguntas o cuando se les observan este tipo de inquietudes. Para nosotros, este es el tema de fondo. Y sí, yo ratifico, de esto tenemos que hablar. Más allá de que recibo un mensaje, saludos, nena Vivanco, me dice, y me dice algo que es absolutamente real. Gracias, nena, por enviarme este mensaje porque es real. Dice, ¿qué sacamos que los candidatos a la presidencia ofrezcan empleo? Llegan y no cumplen. Y termina siendo así. Porque muchas veces nos encontramos con que los candidatos manejan un discurso en campaña y llegan al poder y modifican su discurso. Si no, pregúntenle al presidente Moreno, con todo respeto. Está claro que el presidente Moreno está gobernando con una línea política, económica e ideológica totalmente diferente a la que le permitió ganar las elecciones de aquella segunda vuelta del domingo 2 de abril de 2017. Obviamente el presidente Moreno, su equipo, tienen sus explicaciones. Simplemente matizo el tema en el sentido de que hago una comparación. De que muchas veces los candidatos ganan con una propuesta y cuando son poder terminan tomando otro tipo de decisiones. Pero coincidiendo con esa visión, estimada nena Vivanco, yo creo que nuestro rol como sociedad, como ciudadanos, como periodistas, es plantear a los candidatos, a los diversos cargos de elección popular, estos temas. Ejemplo, la próxima Asamblea Nacional será absolutamente clave y será clave por un montón de factores. Partamos del hecho de que por primera vez desde 1996, amable audiencia, y necesitamos que ustedes tengan claridad sobre aquello. Por primera vez en 2021, por primera vez desde las elecciones de 1996, volveremos a elegir asambleístas en plancha, ya no elegiremos por personas. O sea, es una sola raya la que tenemos que trazar, la que tendremos que trazar en la papeleta de asambleístas. Votaremos por un partido o votaremos por un movimiento, es decir, por una lista, ya no por personas. Esa forma de elección, además, estará combinada con un cambio en el método de asignación de escaños. Del método de Hohn, que era considerado más concentrador por algunos sectores, pasamos al método de Webster, que desde la óptica de quienes lo defienden, es un método que privilegia más la llegada de las minorías a los cargos de elección popular o a los cuerpos colegiados como las asambleas. La próxima asamblea, con ese nuevo método de asignación de escaños y esta nueva forma de votación, será una asamblea heterogénea, mucho más heterogénea. Y, claro, uno empieza a reflexionar sobre esa situación, porque hoy tenemos una asamblea totalmente heterogénea, hoy tenemos una asamblea en la que no existe un bloque mayoritario, hay bloques minoritarios, pero ninguno llega a ser mayoritario, la primera minoría es Alianza País, la segunda minoría es la Revolución Ciudadana, o sea, de la mayoría política que llegó a la Asamblea Nacional el 14 de mayo del 2017 ya no existe tal, existen dos grandes minorías, que son Alianza País primero, que es una organización política partida hoy, y luego la Revolución Ciudadana. Esa próxima Asamblea Nacional tendrá un papel protagónico, porque va a depender de quién llegue al poder, va a depender de aquello, para saber qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque este gobierno, el ministro Richard Martínez, que ya renunció, y el gobierno del presidente Moreno, dejan atado al próximo gobierno con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. Y dentro de esos compromisos está claro que habrá que buscar una reforma tributaria. El gobierno ha aclarado que no habrá reforma tributaria en estos meses, no hay, por una razón, porque no tiene músculo político, y porque las elecciones están a la vuelta del esquina. En cuatro meses estaremos ya votando, menos de cuatro meses. Estaremos ya votando. Y está claro que este no es el momento político para enviar a la Asamblea una reforma tributaria, pero tendrá que tomar decisiones el próximo gobierno y la próxima Asamblea. Entonces hay que preguntar a los candidatos a la Asamblea Nacional cómo se va a configurar esa próxima Asamblea y cuál debería ser la visión respecto de los temas económicos. Esos son los temas de fondo y a los candidatos presidenciales. Como lo hicimos ayer con Sofía Merino y como lo hemos hecho con otras, con otros personajes que están allí como candidatos. ¿Qué van a hacer con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué mencionan el acuerdo con el fondo? Porque de las condiciones establecidas por el fondo, estarán atadas a las decisiones económicas y dentro de esas decisiones económicas, saber cómo van a reactivar el empleo, cuál es el país pospandemia que vamos a enfrentar. El próximo gobierno, como nunca antes, va a enfrentar una realidad totalmente distinta, una realidad pospandemia. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a enfrentar? Ese es el reto del próximo gobierno y de la próxima asamblea. Entonces, esto hay que preguntarles. Desde el periodismo tenemos justamente que no contribuir a invisibilizar los temas de fondo. Y los temas de fondo, perdónenme, son estos. Cinco millones de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Cinco de cada diez personas con empleo están en informalidad. A mí no me vengan a decir que el desempleo ha bajado. Y esa comparación extraña, vamos a ver si el lunes lo tenemos a Bayron Villasís, a ver si podemos conversar con él. Esa comparación extraña que se hace de junio a septiembre, es de septiembre a septiembre del año pasado, de junio del año pasado a junio de este año. No entiendo bien, en realidad, puedo yo ser el equivocado. No soy el dueño de la verdad, puedo yo ser el equivocado. Pero no comprendo esa forma de cálculo. No comprendo. A mí no me digan que hay un país que ha mejorado en cuanto a las cifras del desempleo. Salgan a la calle y capten el país real. Vayan al sector comercial y vean cuántos negocios han cerrado, cuántos restaurantes han cerrado y han quebrado. O sea, es cuestión de ir a la zona comercial y encontrarse con un montón de locales que dicen se arrienda. Había negocios exitosos en el ámbito gastronómico, en el ámbito turístico que han cerrado los hoteles. Aquí frente a nuestra estación hay un hotel que tenía años y que tuvo que cerrar por efectos de la pandemia. Si van, por ejemplo, a los restaurantes de los hoteles que eran repletos a la hora de los desayunos y de los almuerzos, hoy están vacíos. La economía está deprimida. Súmele a eso el hecho de que hasta el mes pasado no les pagaban al tiempo los salarios a los servidores públicos. Yo no sé si el sector público está al día en este momento. Es decir, si ya les pagaron el mes de septiembre. No tengo claridad. Si es que alguien me lo cuenta, le agradecería. Si es que les pagaron ya septiembre a los servidores públicos. Pero, por ejemplo, los retrasos en el pago de los salarios a los servidores públicos implica justamente una merma en la dinamización de la economía. Porque la gente no tiene plata para comprar, pues. Tiene que esperar el pago de su salario. Entonces no se entiende este tipo de cosas. Me parece a mí que debe haber mayor claridad en el mensaje, un reconocimiento de que las cosas no están bien. No todo es culpa del gobierno, sin lugar a dudas termina siendo así. Hay una complicación fruto de la pandemia, pero creo que el gobierno tampoco ha tomado decisiones adecuadas para enfrentar justamente este país pospandemia. nos pregunta acá, Carlos de Caro, cuántos hoteles han cerrado. Yo le puedo certificar al que está al frente de la radio, el hotel Acros, acá en Quito. Sé que ha cerrado el Best Western, que queda acá en la en la Series y Naciones Unidas. me parece que han cerrado otros hoteles por la zona de la Mariscal. No tengo en este momento la lista exacta. Gracias. Me dicen que siguen impagos los servidores públicos, o sea, no les han pagado septiembre. No les han pagado septiembre. Correcto. Acá nos dicen, soy docente en la Universidad Central, todavía no nos pagan septiembre. Estos son, insisto, los temas de fondo que tenemos que abordar y que los observamos. No pretendan maquillar la situación del desempleo. Hay una situación económica compleja en el Ecuador. Y no nos digan pomposamente que las cifras del desempleo han mejorado. Que el índice del desempleo ha disminuido. Hay una situación grave que el gobierno tiene que reconocer. Gracias, gracias, Milton. El Hotel Marriott está cerrado seis meses. Es un cierre temporal, pero cierre al fin. Por aquí, en cambio, me escribe mi Moreno y me dice que a ellos si les han pagado, es un segmento de docentes, pero, por ejemplo, a los docentes de la central no les han pagado. Esto es lo que creo yo hay que abordar. Dejemos el tema económico y hablemos del tema político. El día de hoy la Comisión de Fiscalización Amable Audiencia finalmente va a abocar conocimiento del trámite del pedido de juicio político en contra de la ministra de gobierno María Paula Romo. Un juicio político que tiene una serie de bemoles y partamos primero de lo que a mí me parece termina siendo extemporáneo. No es culpa de los interpelantes, de modo alguno, pero aquí evidentemente ha habido una intención clarísima de dilatar lo más que se pudo la calificación del pedido de juicio político por parte del Consejo de Administración Legislativa, CAL. El quince de enero, es decir, tres meses después de los hechos de octubre, los hechos de octubre ocurrieron entre el dos y el trece de ese mes, once días tan complejos que vivió la República. Pasó noviembre, pasó diciembre, llegamos al quince de enero. El quince de enero, los asambleístas Roberto Gómez Salcibar, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo, presentaron un nuevo pedido de juicio político ante la Secretaría de la Asamblea Nacional para su correspondiente calificación. La causal de ese juicio político tenía que ver con hechos vinculados al papel desempeñado por la ministra Romo durante las protestas de octubre. Allí, por ejemplo, se hablaba del uso de bombas lacrimógenas caducadas, se hablaba del uso excesivo de la fuerza, etcétera. Pero tenía que ver netamente con octubre. Quince de enero, tome nota de las fechas. Tres meses después de que terminaron las protestas de octubre, tres asambleístas presentaron un pedido de juicio político ante la Secretaría de la Asamblea Nacional. ¿Por qué lo hacen en enero? Porque resulta que para diciembre la Asamblea conocía otro pedido de juicio político presentado por los mismos tres asambleístas, Roberto Gómez Alcibar, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo, contra la propia ministra Romo, pero por otra causal. La causal, entiendo, tenía que ver con el supuesto uso arbitrario de bienes o fondos públicos o recursos públicos. Ese juicio político en diciembre doce fue archivado por la Comisión de Fiscalización. Este tema cobró actualidad, este caso en particular de ese procesamiento político que no salió de la Comisión de Fiscalización porque fue archivado el doce de diciembre del año anterior, tomó actualidad hace tres semanas, dos, tres semanas, con el testimonio anticipado del exasambleísta Daniel Mendoza y otros que aseguran que supuestamente el resultado de ese juicio político estaba atado a la designación, por ejemplo, del gobernador de la provincia de Manaví, el señor Tito Nilton Mendoza, que supuestamente era una cuota política del exasambleísta Daniel Mendoza. Todo esto según las versiones o los testimonios anticipados que hace dos semanas conoció el país, dos, tres semanas conoció el país. Y que apenas generó un escándalo de un par de días. Ahora ya nadie se acuerda de esos testimonios. Nadie. No se sabe qué. Fruto de esos testimonios no se saben qué procesos se encuentran. No se sabe si a la interna de la asamblea hay algún tipo de fiscalización interna, de fiscalización política. No se sabe si la fiscalía tomó nota y está procediendo a las investigaciones. No, no se sabe nada de eso. De esto se hizo un escándalo dos días, hubo publicaciones en algunos medios más amplias que en otros y ahora ya nadie se acuerda de esa declaración. Pero bueno, en esas declaraciones se asegura que supuestamente la decisión de archivo del juicio político contra la ministra Romo en diciembre doce del dos mil diecinueve estaba atada a la designación del gobernador de Manaví y esa misma noche se designó a Titoñito Mendoza como gobernador de la provincia de Manaví. Insisto, traigo a colación este tema por los testimonios. Como había ese juicio político, había que esperar el desarrollo o el desenlace de aquello que fue el doce de diciembre. Un mes después, el quince de enero, se presenta otro pedido de juicio político por los hechos de octubre. Pasa febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Pasan ocho meses. Ocho meses. Que quedó en el escritorio, no sé si el prosecretario temporal encargado de la secretaría o en el área de gestión documental de la asamblea, pero quedó ahí. Durmiendo ese pedido de juicio político durante ocho meses. Hasta que el doce de septiembre, el consejo de administración legislativa, CAL, finalmente decide calificar el trámite de ese pedido de juicio político, que era el primer paso. El CAL calificó y dispuso que el expediente o el proceso o el pedido sea remitido a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Pero aquí ocurrió otra cosa extraña, extraña entre comillas. Resulta que el CAL califica el trámite del pedido de juicio político contra la ministra de gobierno el doce de septiembre y recién el trece de octubre, o sea, se demoraron un mes más, recién el trece de octubre. La decisión del CAL es trasladada al presidente de la Comisión de Fiscalización a través de un oficio. Estas cosas, lamentablemente, no están reguladas en la ley orgánica de la función legislativa. La ley orgánica de la función legislativa no dice que hay un plazo para que un pedido de juicio político sea calificado por el CAL, que hay un plazo para que el CAL remita su decisión a la Comisión de Fiscalización, si es que califica un pedido de juicio político. No dice eso, lamentablemente, la ley orgánica. Pero la historia nos ha demostrado que cuando nuestros políticos están apuraditos, allí sí califican inmediatamente. Si no pregunten, pues, a José Carlos Tuárez, a Rosa Chalá, a Victoria de Sintonia y a Walter Gómez, el año anterior, ¿cuánto se demoraron en calificar el proceso de juicio político que fue impulsado por el asambleísta Fabricio Villamar, si mal no recuerdo? ¿Cuánto se demoraron? O sea, todo tiene un interés, todo tiene una relación con la política. El juicio político contra los entonces consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que por cierto, no los estoy defendiendo, simplemente estoy poniendo en contexto. ¿Cómo ese juicio político se le efectuó en tiempo récord? ¿Cómo el juicio político a Carlos Baca Mancheno, luego del escándalo por la difusión del audio de la conversación entre José Serrano y Carlos Polit, se lo hizo en tiempo récord? ¿Y cómo este pedido de juicio político contra la ministra de Gobierno ha tardado nueve meses? Ocho meses hasta que el CAL califique y un mes adicional hasta que el CAL remita a la Comisión de Fiscalización, nueve meses después, hoy, dieciséis de octubre, un año después de los hechos por los cuales le acusan a la ministra en ese juicio político recién, van a procesar políticamente a la ministra Romo. La causal termina siendo totalmente extemporánea, totalmente extemporánea. O sea, para mí ya no cabe en este momento, para mí, en lo personal, para mí. Pero claro, habrá gente que diga que esta es la oportunidad que debe tener la Asamblea para fiscalizar las ejecutorias de la ministra por otras materias. El tema es ese y por allí viene una discusión muy compleja, que tampoco la prevé la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El juicio político está planteado por una causal, a mi juicio, totalmente extemporánea, porque se da un año después de los hechos por los cuales se presentó este pedido de interpelación. en la Ley Orgánica de la Función Legislativa no se prevé que se puede poner algún alcance de una causal distinta. Y digo esto porque el asambleísta Roberto Gómez Alcibar, conjuntamente con sus colegas Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo, el 10 de septiembre, dos días antes de la calificación por parte del CAL, del pedido de juicio político, los tres remitieron una comunicación al presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Litardo Caicedo, poniendo lo siguiente, comunicación del 10 de septiembre, en calidad de proponentes de la solicitud de juicio político en contra de María Paula Rumo, ministra de gobierno, presentada el 15 de enero del 2020, adjunto al presente los siguientes documentos resolución número tal de la Asamblea Nacional del 27 de agosto del 2020, informe de la investigación efectuada por la Comisión Multipartidista de Investigación de las denuncias juramentadas presentadas en contra del asambleísta Daniel Mendoza. Para que los mismos sean incluidos como alcance a dicha solicitud y que fueran parte de la prueba de responsabilidad política de la accionada, debiendo ser remitidos en un solo folio a la Comisión de Fiscalización y Control Político para dar el trámite del mismo. O sea, el 10 de septiembre, los interpelantes presentaron un adendum o un alcance para que el juicio político no solamente tenga que ver con los hechos de octubre del año pasado, sino con esto que se denomina el reparto de los hospitales, asociado al informe de la Comisión Multipartidista que terminó pues censurando la conducta de la asamblea de Daniel Mendoza y generando una serie de recomendaciones y a la decisión de la asamblea respecto a que tiene que haber una investigación sobre esto que se ha denominado el reparto de los hospitales y que para algunos sectores políticos tiene una responsabilidad directa la ministra Romo. Jurídicamente hablando, la ley orgánica de la función legislativa no dice con claridad, no dice, no dice nada, si es que es posible poner un alcance. Pero bueno, yo insisto, cuando los políticos quieren, lo hacen, así no lo diga la ley, lo hacen. Si los políticos no quieren, así lo diga la ley, no lo hacen. Ojo con lo que digo. Cuando los políticos quieren, así no diga la ley, lo hacen. Cuando los políticos no quieren, así diga la ley, no lo hacen. Así pasa en el Ecuador. Entonces ahora se invoca que hay un vacío en la ley y que no se podría incluir un tema distinto a la causal que motivó el trámite de este juicio político. Entonces, esta parte va a ser clave, va a ser clave dentro del análisis del pedido de juicio político en contra del ministra Romo hoy, a partir de las 8 de la mañana, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Así está el juego de la política. Y lo vamos, obviamente, a seguir desde nuestra trinchera periodística.